¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El hospital! Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! Eso dolió. ¿Estás bien, Peppa? Me lastimé la rodilla. Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí. Gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta. Derecha, izquierda, derecha en la esquina. Suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! ¡Peso de los niños! Pedro va a estar dormido. Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor Papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. ¡Muy bien! ¡Te dibujaré una flor! ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? Me dieron estampas. ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucha comezón en la oreja. Justo aquí. Hmm. Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, Señora Cacela! Es otro día de escuela. Y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Cacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. ¡Es una súper pierna! ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. ¡A todos les fascina correr y divertirse! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Noglaje por Candian y Dubbing Studios.